¡Suscríbete al canal! 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 El ultimo partido es de... La FIFA, bueno, me tengo la mano ahí, la FIFA. Pati, en el ultimo partido, Pati, creo que vienen los aviones. Con Caro, mira, duelo de mujeres. La Pati con la Carolina, en un duelo. Duelo, sin querer, queriendo salió Caro. Aquí están haciendo, Caro y Pati. Van a jugar un encuentro que se halló. No estaba preparado, cosas del destino. Cosas de yaaa. Así que bueno. DJ Cano. El negro Mati. Oye. Los partidos van a ser al mejor de 3-6. Tengo 11 puntos. Ya saben, al mejor de 3-6 con 11 puntos. Ya no se puede hablar durante el punto. Porque se habla durante el punto. Y le consente al jugador que la amonestado con un punto en contra. Son reglas del campeonato amateur. El tercero revolucionario. Por la final. Y bueno. Va a ser. Muere, muere. No con ventaja. Así que ya saben. Que empatan a 10. Muere, muere. Ayer le tocan el saque. Así no más como en la paura. Así que los 3-11. Ya lo saben. Como muere, muere. En el 10-10. 4-11. ¡Se va! Son tres sets de once En el día ayer muere y muere No hay ventaja ni que yo saco ni que no Tres sets de once A lo mejor de tres sets de once No es la regla Seba ¡Lleva la uno! ¡Lleva la uno! ¡Lleva la uno! ¡Lleva la uno! ¡Gracias! 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 Han visto todo, todo, todo lo que hemos caminado Espantando y dando soluciones Acompañándome a escribir canciones Sombras caminan por la noche, noche, yo a mi lado Sombras caminan por la noche, noche, yo a mi lado Sombras caminan por la noche, noche, yo a mi lado Sombras caminan por la noche, noche, yo a mi lado Gracias gente No son razones varias para charte, no me lo meto No son razones varias para charte No son razones varias para charte, no me lo meto Ponele color y la chimpesa Sube el color que te sube la espantesa No hay que usarlo, subir sin tener vergüenza Le dopeo, chico, bota, bobo veneno, interesa No tanta pieza No puedes llegar con el mejor que yo se bebe una fiesta Y el color de la grita, la cañera y la depierta No la boca al tanto lo que hay en la vuelta, la vuelta está en la vuelta La casa de encima aún su crema Esta niña está matando banteras, no aprecen como tanta, sigan a su chagata, también todo es al cielo, ya creo, pero cuando la gente cae el diario, yo creo, sin pesar de acción, ya no le doy el necesario, gracias al barrio, a las que han tenido un alimento, todos los cuentos, ese que han escurrido los varios. Muchas veces con un instante, que no da mi conciencia, no se pende, muchas veces que no quieren atasar, podremos enterer en la economía, no le doy el profesor, yo soy un mante, no la policial, eso me parece policial, se la podría los que pida,gorale los, para tenerặc requepta elzęón, la media se llama Ulcarajá, y al barrio, auf iscarajá, para el vierte de la ciudad y su quieran mor. Las nochmalas sal ellas callan viémenos, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!